las fuerzas armadas de ucrania se preparan para llevar a cabo unos ejercicios con misiles cerca de la península de crimea es un claro desafío a rusia el comando de la fuerza aérea de ucrania ha comunicado este martes que ha cerrado el espacio aéreo y marítimo del país frente a las costas de la región sureña de gerson que limita con crimea para efectuar nuevos ejercicios tácticos de acuerdo con este informe estas maniobras a gran escala comenzarán a partir del próximo jueves y en las mismas el ejército ucraniano pondrá a prueba distintos sistemas de lanzamiento de misiles entre los poderosos bug y s-300t desde el 31 de octubre al 4 de noviembre se realizarán simulacros tácticos con un ejercicio de fuego real con unidades de sistemas de misiles anteriores bug m1 y s-300 pt en el campo de prueba de la base de jagorlik en la provincia de gerson según ha señalado el mando militar ucraniano estas maniobras tendrán lugar días después de que la aviación naval de la flota báltica de rusia realizarán un masivo simulacro aéreo en la península de crimea en dichos ejercicios los rusos probaron sus casas multipropósitos como el su-30 sm el su-27 y los bombarderos su-24m que atacaron con éxito objetivos determinados después de sortear la defensa aérea enemiga en varias altitudes las relaciones entre ucrania y rusia se vieron dañados gravemente en 2014 cuando la península de crimea decidió mediante un referéndum no reconocido por kiev independizarse del país eslavo e incorporarse a la federación rusa en medio del conflicto en el este del territorio ucraniano por otra parte rusia anuncia que aumentará sus sistemas de defensa aérea en los próximos años a tiempo que está incrementando su presencia militar y de sistemas de misiles en las fronteras occidentales en respuesta a la expansión de la organización del tratado del atlántico norte otan hacia europa en el este incluida el establecimiento de un escudo antimisiles al que moscú considera una amenaza para su seguridad que está en la región de la ciudad y Gracias por ver el video.